Buenas tardes, mi nombre es Yasmia Sadi, soy de Chépez, poeta y escritora, además soy docente y quiero entregar este poema para el programa que dirige Fernando Montero, La Gioja Lea. En homenaje al día de La Gioja, y dice así, Tierra Giojana, oh Gioja, cuna de cerros y valles, de llanos agrestes y soberbias montañas, donde el alga robo florece junto a los cardos breas y pichanos. El cielo te envió San Francisco, monje santo, amigo de la raza, invadió con su música el Yacampis, evangelizando con la cruz al de Aguita. Oh Gioja, cuna de Quiroga, Peñalos y Varela, madre federal de hijos valientes, que llegaron con sangre tu suelo, defendiendo la libertad de las provincias. Gioja Montonera, de Laureles Coronada, en el pueblo vive la Chayo y la Vidala, y en el famatín a los cóndores anidan, recordando las derrotas y las victorias. Nuestros próceres empeñaron la palabra, Castro Barro la independencia aclama, mientras el insigne Joaquín Víctor González completa la historia con destello de plata. Hoy San Nicolás nos protege por ser devotos y peregrinos en su fiesta. Los aigis le cantan cada año nuevo, invitándolo a festejar el año nuevo, en enero. Como hija adoptiva de esta comarca, te saludo, generosa y hermosa ciudad de los naranjos. Evoco tu gesta heroica, oh Gioja mía, desde el chincón más árido de tu lejana tierra. Gracias por ver el video.